Bienvenidos al video de hoy. Hoy te traemos una lista de 10 animales que probablemente no pensarías que son tan peligrosos. Cuando pensamos en animales peligrosos, nos imaginamos depredadores imponentes como leones, tiburones o serpientes venenosas. Pero, ¿sabías que hay criaturas aparentemente inofensivas que podrían poner tu vida en riesgo en un abrir y cerrar de ojos? La naturaleza está llena de sorpresas. A veces, los animales más pequeños o los que parecen mansos pueden ser los más letales o impredecibles. La supervivencia en el mundo animal no siempre tiene que ver con el tamaño, sino con la estrategia, la defensa y el comportamiento. Hoy vamos a desentrañar algunos misterios. En este video, exploraremos a esos animales que no parecen ser una amenaza, pero que esconden un peligro increíble. Algunos son maestros del camuflaje, otros tienen venenos mortales, y unos más simplemente son territoriales, o extremadamente protectores. Prepárate para conocer a animales que, en muchos casos, convivimos con ellos sin darnos cuenta del riesgo potencial que representan. Te sorprenderás con cada nueva revelación. Así que quédate con nosotros para descubrir por qué estos 10 animales podrían ser mucho más peligrosos de lo que jamás imaginaste. Y no olvides suscribirte para más contenido sobre el increíble mundo de los animales. Comencemos. Aquí están los 10 animales más peligrosos de lo que piensas. 1. El hipopótamo. Un gigante que aterroriza las aguas africanas. El hipopótamo parece un animal torpe y pacífico mientras se sumerge en los ríos, pero es uno de los animales más peligrosos de África. Su enorme tamaño, que puede llegar hasta los 1,500 kilogramos, no lo hace lento ni inofensivo. Con un temperamento increíblemente agresivo, este animal puede atacar a humanos, y lo hace con frecuencia. A pesar de ser herbívoro, el hipopótamo defiende su territorio con furia, especialmente en zonas cercanas al agua, donde es más ágil. Sus colmillos pueden medir más de 50 centímetros y destrozar botes pequeños o cualquier cosa que considere una amenaza. Se estima que mata más personas al año que cualquier otro animal en África. Además de su fuerza bruta, pueden correr a una velocidad sorprendente de hasta 30 kilómetros por hora en tierra firme, algo que los hace peligrosos tanto en el agua como en la tierra. Si te topas con uno, lo mejor es mantener tu distancia. 2. El pez globo. La pequeña criatura del océano que es más letal de lo que parece. El pez globo es un pequeño pez que parece inofensivo a primera vista, pero alberga un peligro mortal en su interior. Contiene tetrodotoxina, una sustancia que es 1,200 veces más tóxica que el cianuro. Esta toxina afecta el sistema nervioso y no tiene antídoto conocido, lo que lo convierte en uno de los animales más venenosos del mundo. El pez globo no ataca activamente, pero si es manipulado o ingerido, puede causar la muerte. De hecho, su consumo en algunas partes de Asia, como en Japón, donde se le conoce como fugu, es un manjar, pero requiere preparación cuidadosa por chefs entrenados debido a su alta toxicidad. 3. El caracol cónico. Un asesino silencioso en las profundidades del mar. Los caracoles no suelen estar en nuestra lista de animales peligrosos, pero el caracol cónico es una excepción mortal. Este pequeño caracol marino alberga una potente neurotoxina que puede matar en minutos. El veneno del caracol cónico, llamado conotoxina, es capaz de paralizar a sus presas instantáneamente. Aunque las picaduras a humanos son raras, el contacto con uno de estos caracoles puede ser fatal si no se trata de inmediato. Lo que lo hace más peligroso es que su apariencia no delata el peligro que representa, por lo que muchas personas podrían acercarse sin saberlo. 4. El cisne. Un ave elegante, pero con un lado agresivo. El cisne, con su apariencia majestuosa y tranquila, es un animal que puede volverse extremadamente agresivo si se siente amenazado. Aunque no lo parezca, estos pájaros son muy territoriales y protegerán su nido o crías con una fuerza sorprendente. Las alas de un cisne adulto son lo suficientemente fuertes como para causar fracturas en los huesos de una persona si se sienten provocados. Además, su pico afilado también puede causar daños severos. Se han reportado ataques a humanos que han terminado con lesiones graves. 5. El ornitorrinco. Una criatura extraña con una peligrosa sorpresa. El ornitorrinco es un animal único. Pero lo que muchos no saben es que los machos poseen un espolón venenoso en sus patas traseras. Este espolón libera una toxina que puede causar un dolor insoportable en los humanos. El veneno del ornitorrinco no es letal para los humanos, pero su dolor ha sido descrito como insoportable y puede durar semanas. Además, no existen antídotos para este veneno, lo que lo convierte en un animal que es mejor no subestimar. 6. El castor. Un arquitecto acuático con una mordida feroz. Los castores son conocidos por sus impresionantes habilidades para construir presas, pero también pueden ser extremadamente agresivos si se sienten acorralados o si su territorio es invadido. Sus dientes afilados están diseñados para cortar árboles, lo que significa que pueden causar lesiones serias a cualquier ser humano que se acerque demasiado. Los ataques de castores no son comunes, pero cuando ocurren, pueden ser muy graves. En algunos casos, han atacado y matado a personas que han entrado en su territorio o que han perturbado su hábitat. 7. El elefante. El gigante pacífico que puede volverse mortal. Los elefantes son conocidos por su tamaño y fuerza, y aunque generalmente son pacíficos, pueden volverse extremadamente peligrosos si se sienten amenazados. En la naturaleza, los elefantes son animales muy protectores, especialmente las hembras con sus crías. Con una fuerza que puede derribar árboles y vehículos, los elefantes son responsables de cientos de muertes al año, especialmente en áreas donde los humanos invaden su hábitat. Un elefante enojado puede cargar a gran velocidad, aplastando todo a su paso. 8. El canguro. El boxeador del reino animal. El canguro es conocido por su habilidad para saltar y su apariencia dócil, pero cuando se siente amenazado, puede volverse muy agresivo. Sus patas traseras son increíblemente fuertes y pueden lanzar patadas capaces de causar lesiones graves. Los canguros también usan sus garras para defenderse y sus golpes pueden cortar la piel fácilmente. Además, pueden usar sus poderosos puños para boxear a sus oponentes, incluidos los humanos. 9. Larana dardo. Un pequeño anfibio con veneno mortal. A pesar de su tamaño diminuto y sus colores brillantes, las ranas dardo son uno de los animales más venenosos del planeta. Su piel contiene una toxina tan potente que puede matar a 10 hombres adultos. Los indígenas del Amazonas usan este veneno para sus flechas de caza. Lo más peligroso de estas ranas es que no es necesario tocarlas para sufrir los efectos de su veneno. Basta con el contacto con superficies contaminadas para que el veneno haga efecto. 10. El koala. El peluche viviente que puede morder. El koala es una de las criaturas más adorables del mundo, pero detrás de su apariencia inofensiva puede volverse agresivo si se siente amenazado. Los koalas tienen dientes afilados y garras que pueden causar heridas profundas. Aunque los ataques de koalas a humanos son raros, su mordedura puede infectarse rápidamente debido a las bacterias en su boca, lo que hace que una interacción cercana con ellos sea mucho más peligrosa de lo que parece. Conclusión. Estos 10 animales nos demuestran que el peligro en el reino animal no siempre vienen la forma que esperamos. Muchos de ellos son criaturas que no asociamos inmediatamente con la agresión o el veneno, pero que pueden representar una amenaza letal si no se les respeta. La clave es el respeto hacia la naturaleza. Como hemos visto, muchos de estos animales se vuelven peligrosos cuando sienten que su territorio o sus crías están amenazados. La mejor manera de evitar problemas es aprender sobre ellos y respetar sus hábitats. Al final del día, cada animal tiene su propio mecanismo de defensa, y la naturaleza ha diseñado algunas estrategias sorprendentes para su supervivencia. Ya sea con veneno, fuerza bruta o comportamientos inesperados, estos animales son más.